Sabor a Málaga regresa por séptimo año consecutivo al Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión, que celebra su decimoctava edición del 13 al 15 de enero en IFEMA, Feria de Madrid, con cerca de 200 expositores. Sabor a Málaga regresa a Madrid Fusión con más empresas y mayor superficie expositiva. Es un escenario excepcional. En primer lugar porque damos a conocer la cocina malagueña y en segundo lugar porque ponemos en valor los productos y los productores de Málaga. Además en estos tres días nuestros productores, nuestros empresarios malagueños van a tener oportunidad de relacionarse con distribuidores, con restauradores, con mayoristas, en definitiva con todos los agentes de la industria gastronómica porque el objetivo y el público único es la industria gastronómica y en ese sentido es una oportunidad para ellos para hacer negocio. Entre los expositores volverá a estar la marca promocional de la Diputación de Málaga que cuenta con stand propio y en el que habrá 40 empresas del sector agroalimentario de la provincia aumentando así el número de participantes malagueños con respecto a la edición anterior. La novedad más importante es la gran apuesta que hace Sabor a Málaga en esta séptima edición con el ámbito de darle la mayor difusión a nuestra cocina, a nuestros productos, a nuestros productores. En ese sentido, el número de participantes, de productores se incrementa a 40 más que la edición anterior y también el espacio expositivo está en 24 metros que nos va a permitir darle cabida a todos esos productores que queremos mostrar con ese incremento importante y con esa presencia de Sabor a Málaga. También, cómo no, pues aprovechar este espacio, esta feria Madrid Fusión para darle a través de las degustaciones, las catas y las demostraciones de la cocina por nuestros productos, sobre todo vino, queso y también el aceite que son los premiados de Sabor a Málaga en concursos pues la posibilidad de darlo a conocer pero también aprovechar ese espacio para otros productos representativos como pueden ser los embutidos, las pasas, los frutos secos, las tropicales, los panes artesanos los postres elaborados, en definitiva, toda esa gran familia de productos malagueños que a través de esta oportunidad de Madrid Fusión pues darle a conocer a toda la industria de la gastronomía. El vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Económico Sostenible, Juan Carlos Maldonado ha destacado que Madrid Fusión es un escaparate excepcional para dar a conocer la cocina malagueña y sobre todo poner en valor a los productos y empresas adheridas a Sabor a Málaga y ha desglosado las actividades a lo largo de los tres días de la feria. Los tres días son el primer día, el día 13 de enero a las seis y media de la tarde haremos un acto de promoción y de apoyo al sector cárnico de la provincia de Málaga con presencia de destacadas empresas de nuestra provincia desde las de mayor tamaño a las más pequeñitas estamos hablando de famadesas Prolongo y Carven y Embutidos Peláe. El día 14, martes, a las once y media daremos entrega de una placa honorífica a Sabor a Málaga al que fue Che Revelación de Madrid Fusión del año 2019, Fernando Alcalá que es propietario del restaurante Cava Marbella un cocinero marbellí y después a las una pues nuestro maestro panadero, Juan Mamoreno presentará el pan más caro del mundo elaborado con oro, con plata y con flores comestibles. Y el día 15, a las una y media nuestros Che Estrellas Michelin Diego Gallegos, José Carlos García y Juanjo Carmona pues harán un chocuki en ese espacio gastronómico de Madrid Fusión para dar a conocer un menú malagueño pero sobre todo intentando reinventar el recetario malagueño tradicional y poner en valor pues evidentemente nuestra cocina eso enlaza también para que a las tres en el stand de Sabor a Málaga pues a los visitantes den y ofrezcan pues tapas malagueñas típicas. Sabor a Málaga participa en Madrid Fusión con un stand de 24 metros cuadrados y un programa de actividades paralelas como degustaciones, catas dirigidas y demostraciones de cocina de la mano de los chefs y profesionales colaboradores de la marca.